Y de Star B.J. Me dicen el veinticuatro entre la gente importante Mis amigos y parientes también me llaman Tecate Y yo soy nacido en la sierra en el pueblo de la S Y en el negocio andando se anda rifando la muerte Quiero engañar a los norteños a cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza también por aquellas de vino Y aquí no las acabamos ni con bandas Con banda, el de este viejo The Empire Editions, capítulo número dos Siempre he sido responsable, por eso tengo un lugar Y cuando se me he ofrecido, me la he sabido jugar Traigo temada a mi mando, pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Los números son más fuertes, por todo ser bien sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos Con estilo distinguido y elegante y un esporte Pronunciado En un carro deportivo se pasea cuando no anda trabajando Unos lentes con diamantes incrustados que le cubren la mirada Sus negocios y sus broncas la resuelve solo echando una llamada Se le avisa en la ciudad siempre de noche Atrás de ella siempre la siguen sus hombres En el antro sabe cómo divertirse, pero nunca pierde el porte Con botellas de champán siempre festeja A donde quiera que va se le respeta Aquí tiene su corrido Mucha suerte a la princesa La suerte siempre ha tenido de su lado lo confirma el incidente Aquel día cuando le pusieron el dedo La princesa Dos años como a ti te gusta Esto es Imperio Music Vamos a empezar la fiesta Ya llame unas morras para que se vengan También a mi compa que pase a la tienda Y que llene la troca de pisto y cerveza Hay que ponernos bien capos Hay que hacer desastre Hay que andar bien contentos Ponernos bien locos Y quedarse arriba nomás Un poquito pa' cargar las filas Y que empiece la fiesta Y que empiece la fiesta Y que empiece el desastre Y que toque la banda Canciones de arranque Vamos a entrarle a todo Y que nadie se me agüite Que lo escuche el suspiro De la cara salice Se sabe en el tranquilo Y saltar el limón Una ronda pareja Pa' entrar en calor Saludita de la buena La fiesta empezó Las venas comienza Viene lo mejor Esto va para rato Hasta que salga el sol El imperio ¿Y qué tal chiquititas? Nos amanecemos Con la banda Los recorridos Oiga Hay que ponernos bien capos Hay que hacer desastre Hay que andar bien contentos Ponernos bien locos Y quedarse arriba nomás Un poquito pa' cargar las filas Y que empiece la fiesta Y que empiece el desastre Y que toque la banda Canciones de arranque Vamos a entrarle a todo Y que nadie se me agüite Que lo escuche el suspiro De la cara salice Se sabe en el tranquilo Y saltar el limón Una ronda pareja Pa' entrar en calor Saludita de la buena La fiesta empezó Las venas comienza Viene lo mejor Y esto va para rato Hasta que salga el sol Y esto va Reflejo sin nombre golpeado Ahora yo obedezco Las reglas y el barco El sexto sentido encendido Por eso yo miro Pa' estar advertido No mato inocentes Camino así enfrente Mirazo y el veinte Practica frecuente Preparo a mi gente Camino a mi pueblo adorado Mi rancho en Italia Pa' darme un descanso Niveles, equipos y rangos Lujos y modales Como un siciliano Mi jefe y padrino Los que más admiro Mis seres queridos También mi familia Es parte del equipo La última sombra Ahora me han apodado Pues cuando aparezco Los hago pedazos Mis dedos, mis manos Verlos al sacarlos No conozco bocas Que puedan contarlo Me como su salva Si no soy un mago Testigo presente del juicio Sentencia de muertos Aplico Aborrezco a los enemigos Aquellos que roban Les tengo un castigo Veinte mandamientos Maneje el amigo Ahora que se puso de moda Matar por dinero Faltar al respeto Aplicar a mis restricciones Cambios y reacciones En las corporaciones Anillo de acero Cuidar el terreno Presión al gobierno Yo soy el sediente Aquí los espero Siniestro, activo, perfecto Esos aparatos Me hicieron maestro La sierra, sus mares Mi rancho Nayarit, mi estado Pa' ser más correcto Mis hijos, familia Mi gente, oficina Cuentas, mercancía La gente de agada Se aprecia y se estima Quien se anima Dijo mi compadre Cuando me enfiesto No hay como pararle En la baraja Las pláticas largas Gente muy fina Buenas amistades Culiacani La gente de arriba Como mi padre Toda su oficina Mis respetos Les tengo cariño Cuida mis pasos Los seres de niño ¿Y quién se anima? Y arriba el sitio En medio va a ir a Guantos Sin alo, viejo ¡Ay, no más! ¿Quién se anima? Que le entre con ganas A los negocios Donde hay buena lana Los placeres La banda y mujeres Pero responsable En todos mis quehaceres Buen amigo De buenos principios Ya bien lo sabe La gente que estimo En negocios Soy muy cuidadoso Los buenos consejos Que tuve de niño ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Se aceleró la plebada Voy a echarme un perica Soy una cervecita helada Ya saben que no me arranco Y no se agüite mi raza Que la cosa va pa' largo Traigan cerveza y perico Que no faltea Que la fiesta Y que nos traigan la banda Hasta que nos amanezca Poco adelante Que suenen las metralletas Andamos acelerados Todos andamos al tiro Traigo la garganta seca Sirvan botellas de vino Que se traigan a las borras Que suenen cuernos de chivo Y así se escucha ¡Ese es mi compa! Ya llegaron las primitas Y yo quiero la mejor A ver primo Pidarrolas Que se ha corrido canción Y no se agüite pa' niente Está bueno el pachango La raza anda acelerada Todavía quiere loquear El periquito no vuela Pero bien que hace volar Nos quiere matar buenos Ya se los voy a levantar Andamos acelerados Todos andamos al tiro Traigo la garganta seca Sirvan botellas de vino Que se traigan a las borras Que suenen cuernos de chivo Siempre activos Nunca inactivos Sigue sembrandome dudas Sigue resistiéndote a mis caricias Sigue rompiendo mis sueños Si no me verás Si no me verás ya jamás en tu vida Sigue cambiando mis planes Sigue revelándote a mis ideas Contágiame tu amargura Y ahorita mismo dareme Y a vuelta me iré de tu vida Saldré de balazo Pues seguir contigo Me está haciendo daño No puedo cerrarme Algo tan absurdo Que sobre hay mujeres En todo este mundo Si tú me retienes Solo por capricho Se acabó y pronto Sigue haciendo corajes Sígueme humillando Enfrente de todos Sigue inventándome Sigue inventándome historias Para que mañana Sientas Me abandono Sigue cambiando mis planes Sigue revelándote A mis ideas Contágiame tu amargura Y ahorita mismo Daré media vuelta Me iré de tu vida Saldré de balazo Pues seguir contigo Me está haciendo daño No puedo cerrarme Algo tan absurdo Que sobre hay mujeres En todo este mundo Si tú me retienes Solo por capricho A partir de este momento Dejo de ser tu pendejo Me verás con viejas Pisteando en los antros Y vaciando los expendios Y andas conquistando cara Y yo sé que no vales nada Se te olvida Que yo le pagué al doctor Para que te puse En esas nalgas Con pescales, extensiones Y las fajas atrincadas De la tira de la reina Y la gran diva No presumas perfección Yo te he visto desarmada Y ahora si a olvidarse Yo voy a remangar Voy a darme buenos gustos Porque tú ya no vas A hacer mi capricho La verdad Tú no la pagas Para mejorar mi raza Y para tu mala suerte Aquí en mi lista Tengo varias candidatas Hoy no tengo compromisos Ya los fines Tengo libres Ya que quiera Que me marque el celular Porque a partir de ya Soy soltero disponible Y a olvidarse Dicho chiquitita Que es pa' uno Que andas conquistando cara Y yo sé que no vales nada Se te olvida Que yo le pagué al doctor Pa' que te puse En esas nalgas Con pescales, extensiones Y las fajas atrincadas De la tira de la reina Y la gran diva No presumas perfección Yo te he visto desarmada Y ahora si a olvidarse Dicho voy a remangar Macizo Voy a darme buenos gustos Porque tú ya no vas A hacer mi capricho La verdad Tú no la pagas Para mejorar mi raza Y para tu mala suerte Que en mi lista Tengo varias candidatas Hoy no tengo compromisos Ya los fines Tengo libres Ya que quiera Que me marque el celular Porque a partir de ya Que empiece la borrachera Con el compa Tito Torbellino Pariente Star DJ El imperio de las producciones Te la pasas afirmando Que no me tienes confianza Que puedo ponerte el cuerno Si otra morra me da chance Te la pasas escuchando Con quien hablo Y lo que digo Como si yo reclamara Cuando enseñas el ombligo Te la pasas Te la pasas Amargando Rastreando mi paradero Pero luego que lleguemos Al catorce de febrero Te la pasas Anunciando Que vas a ponerme un cuadro Sale caro Estar contigo Terminar es más barato Te la pasas Con un clín Sacudiendo tu nariz Llorando Y argumentando Que nunca te he hecho feliz Como siempre Disfrazada de yo Tengo la razón Yo no sé por qué Ese truco Te causa satisfacción Te la pasas Anunciando Que volverás Con tu ex Y yo Quiero que te largues Antes de que de las tres Porque yo a las cuatro Tengo cita Con mi nuevo amor Por supuesto Que hablo en serio Aunque cambies de color Porque son más las que vienen Que las que se van O no Como espinosas Así es Compatito Te la pasas Enojada Porque quieres discutir Torturarme Por un rato Antes de irnos a dormir Aunque ya estando en la cama Me vas a pedir perdón Con tal vez que te haga mía Vas a darme la razón Te la pasas Con un clín Sacudiendo tu nariz Llorando Y argumentando Que nunca te he hecho feliz Como siempre disfrazada De yo tengo la razón Yo no sé Por qué Ese truco Te causa satisfacción Te la pasas Anunciando Que volverás Con tu ex Y yo Quiero que te largues Antes de que de las tres Porque yo a las cuatro Tengo cita Con mi nuevo amor Por supuesto Que hablo en serio Aunque cambies de color Te la pasas Con un clín Sacudiendo tu nariz Llorando Estoy argumentando Que nunca te he hecho feliz Como siempre disfrazada De yo Tengo la razón Yo no sé Por qué Ese truco Te causa Satisfacción Te la pasas Te la pasas Anunciando Que volverás Con tu ex Y yo Quiero que te largues Antes de que de las tres Porque yo a las cuatro Tengo cita Con mi nuevo amor Por supuesto Que hablo en serio Aunque cambies de color The Empire Editions Capítulo número dos Los ¿Qué? Los